Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. La hispana que nos inspira de esta semana es Karina Madrigal, una psicóloga costarricense graduada de la Universidad de California en Los Ángeles, especialista e investigadora de la conducta humana y de cómo descubrir dentro del ser humano su máximo potencial de autoconfianza, determinación y felicidad. Vive en los Estados Unidos desde hace 15 años, es casada y mamá de una hermosa niña pequeña, su máxima inspiración para seguir creciendo. Karina ofrece charlas y conferencias, también sesiones individuales a quienes desean romper barreras y obstáculos y que están buscando una evolución y una felicidad plena. Hoy nos regala un rato de su tiempo para compartirnos su inspiradora historia de realización aquí en los Estados Unidos. Karina, bienvenida a Inspiración Hispana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti. El honor es mío. Estoy más que honrada, de verdad, y más que feliz y agradecida. ¿Qué te motivó escoger a los Estados Unidos como su casa hace más de 15 años? Esa es una gran pregunta. En realidad son dos razones. Una, cuando yo estaba en Costa Rica, tenía como este deseo muy grande de experimentar una cultura muy distinta a la que yo crecí. Así que fuera completamente distinta y particularmente que fuera por una longitud de tiempo bastante larga para que realmente yo tuviera como un sabor, como diría en inglés, un taste de una nueva cultura. Entonces, estaba entre Europa, que me hubiera encantado, o los Estados Unidos. Y en el momento que estaba buscando formas de venir con programas y así, lo que encontré fue un programa de au pair, que es como de nanny o de niñera, y el que yo podía costearme en ese momento, ni siquiera yo completamente, porque mi mamá me ayudó, fue en Estados Unidos. Entonces, en realidad tiene que ver como la mezcla de una, una cultura distinta a la mía, completamente en la que crecí, donde yo me sumergí era total, porque viví con una familia que solo hablaba inglés, crecí de acá, en Connecticut, de hecho. Y entonces es prácticamente eso y la razón económica también, porque ir a Europa en ese momento era mucho más caro. Cuéntanos cómo fue ese cambio cultural de adaptarte de tu cultura costarricense aquí a la americana. Mi experiencia en los Estados Unidos tiene como dos comienzos, es bien interesante ahora que me preguntas eso, porque al principio, como yo tenía tanto deseo, como es el gusanito, siempre le digo de explorar algo distinto, el primer año fue espectacular, el primer año que yo vine fue como niñera, fue ya, ese es como mi primer comienzo en los Estados Unidos. Y el segundo comienzo, que es como el que más me ha marcado en el sentido desafiante, de aprendizaje y todo, fue cuando pasé como de venir, digamos, de la costa este a la costa oeste. Entonces yo pasé de vivir en Connecticut a California, porque fue en California donde encontré las oportunidades para estudiar. Volviendo a lo que me preguntas, ¿cómo me acoplé yo? Bueno, primero fue algo espectacular, porque fue la primera vez que estaba como completamente independiente y libre, a mis 21 años creo, entonces como que logré realmente desempeñarme a través de mí misma. Y tenía una red de amigas, tenía otras niñeras también que estaban en la misma situación. Entonces, en ese aspecto fue muy bonito porque pude vivir al máximo, experiencias al máximo, explorar la cultura, el lugar donde vivía, visitar muchos lugares. Solo me rodeaba con gente, no fue a propósito, pero me rodeaba con gente de todas las partes del mundo, entonces solo podía hablar inglés. Entonces, en realidad esa parte fue muy positiva. Sin embargo, la segunda parte, que fue cuando ya vine al lado de California a tratar de estudiar, porque eso es parte de lo que quería compartir. ¿Qué me enamora a mí de Estados Unidos? Es parte de la cultura. Me enamora el hecho de que, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, uno acá trabaja fuerte y fuerte y usualmente ve como los premios o la compensación de una u otra manera. Puede ser económica, puede ser de nombramiento, puede ser de reconocimiento, pero casi siempre aquí es como más rápido que se ve ese esfuerzo tan duro que uno hace y la mayoría de nosotros como latinos somos muy trabajadores, somos muy dadivosos. Entonces, eso es lo que me enamora acá y creo que es como parte de lo del sueño americano, que en su momento no lo veía así. Pero sí empecé como a soñar, bueno, aquí en este país que se puede uno potencializar muchísimo y eventualmente dar de regreso a nuestras culturas. Eso siempre ha sido un sueño mío. Entonces, cuando ya vengo a California, lo que sucede es las oportunidades son muy distintas. Para mí ya me encuentro más sola porque tengo que ser amigos completamente diferentes. Ahí pasé por de lo que se llama ansiedad, depresión, me cerré un poquito en mi capullo. Yo amo a la gente, amo compartir con las personas, pero en ese momento tenía como el corazón roto a nivel social porque decía, wow, pasé como... Yo recuerdo siempre en ese momento le decía a mis personas cercanas, digo, es que siento como si te hubieras sentado frente al televisor y hubieras visto tres películas, una seguida tras otra, tan diferentes. Como que primero, mis últimos años en Costa Rica fueron demasiado felices porque creo que cuando uno sabe que tiene el tiempo limitado, en realidad incentiva a vivir al máximo. Entonces, yo sabía que me iba. Entonces, disfruté lo mejor, con Érico también, y ya cuando vine a California no sabía cuánto tiempo me iba a quedar. Entonces, estaba como más cerrada, no quería conocer a nadie, por no exponerme, y me costó muchísimo. Me costó muchos niveles en nivel económico, nivel emocional, nivel académico. Entonces, esa parte sí ha sido bastante, o fue bastante dura en ese momento. Ahí sí fue, creo que como la típica historia de vida de muchos de nosotros que venimos de nuestros países y la pasamos muy duro. Creo que ahí fue donde me tocó a mí vivir esa parte. Te dedicas ahora como la coach de felicidad, me encanta. ¿Qué retos tuviste que enfrentar y vencer para llegar a donde estás hoy día? Muchísimos, y no se acaban. El día a día todavía no vencen muchos. Esto aunque no es un reto, pero siempre me encanta hablar porque es como la gasolina que lo mueve a uno. Creo que lo más importante ha sido el estar conectada a algo que amo. Como decía, ese gusanito. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, digo, si tienes este gusanito dentro de ti, dale, aliméntalo. Creo que empiezo por esa parte que es más positiva que los desafíos, pero en realidad los retos que he tenido que enfrentar. El número uno que se me viene a la mente, sinceramente, es la autoconfianza. Porque circunstancias siempre van a haber, circunstancias retadoras siempre van a haber, pero la autoconfianza, poder, como dice una amiga, creérmela, que yo puedo alinearme con este regalo que yo siento que me fue dado para compartir con otras personas. Creo que la autoconfianza, específicamente como emprendedora, el manejo del tiempo ahora que uno es su propio jefe. Porque hay tanta flexibilidad, especialmente trabajar de la casa, que es algo que yo amo, pero a veces es muy, pienso que es muy difícil, y estoy hablando con otros emprendedores también, como disciplinarse completamente como si uno tuviera un jefe exterior. Entonces creo que ha sido eso, si vamos, es que, bueno, depende de qué tan atrás vayamos, ¿verdad? Porque esto es como lo más reciente. En cuestión de educación, yo estudié psicología, gracias a Dios, tuve el privilegio de ir a una universidad que era de mis sueños, que es UCLA. Entonces, digamos, eso fue de los retos más grandes, porque en el momento que fui admitida fue maravilloso, todo traía mis calificaciones excelentes, todo un programa de honores. Pero cuando entro a UCLA, soy como la estudiante más atípica de la universidad. No soy la típica que vive en el campus, que voy a las fiestas de fraternidades o de esas cosas. No soy la típica que mis papás me pagan absolutamente todo. O sea, tuve que luchar muchísimo por encontrar muy pocas becas que tenían disponibilidad. Para mí, en ese momento, como mi estatus de estudiante, no fue nada fácil. Pero creo que, y ahí fue donde empecé como a estar muy desafiada a nivel emocional y a nivel académico, que fue algo completamente nuevo para mí. Siempre había sido como estudiante de 100 o de A, como le digan a cada quien en esos países. Creo que el reto más grande fue como aprender a identificarme por quien yo soy realmente como esencia y no por mis calificaciones. Porque eso es un arma doble filo que tenemos en este país, que acá también, así como es muy remunerador y muy de avanzar, todo eso también a veces puede ser muy peligroso. En una universidad como la que yo fui, por ejemplo, la gente se define por su, acá la llaman GPA, que es como su grado ponderado, creo que se dice, como su calificación. Entonces, eso fue bastante retador para mí. Pero creo que sí, en resumen, para llegar a donde estoy es la autoconfianza, la consistencia. Y pues todavía siguen habiendo retos. Pero como dije desde el principio, la gasolina, todo esto ha sido realmente el amor que yo tengo por lo que hago. Como coach de felicidad y psicología positiva, ¿qué significa eso para ti? Eso para mí significa que soy esa persona que me conecto al nivel más profundo que pueda existir con otra persona. Estoy de su lado, no estoy de arriba o abajo, estoy de su lado, tratando de observar el mundo desde sus ojos lo más que yo pueda. Y me conecto con una parte muy intuitiva de mi ser que todos tenemos, que es como una parte que está clara, una parte que nos podemos conectar y ver un poquito más allá de las palabras, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos, digamos, persiguiendo en determinado momento. Y no solamente uso esa parte de mi ser, pero he tenido la gran oportunidad de haberme educado a nivel científico y a nivel académico con respecto a herramientas de la psicología positiva, que en resumen es una nueva rama de la psicología que se enfoca como en todas las cosas del comportamiento humano que son positivas, la motivación, la felicidad, el optimismo, muchos temas que usualmente la psicología no se les había dado tal vez tanto énfasis, que era como, ¿cómo te llevamos de estar, digamos, en números negativos a neutral? ¿Cómo te llevamos de estar deprimida a que estés ahí estable? Ahora, la psicología positiva no busca erradicar nada de eso, al contrario, busca complementar todo y ayudarnos a ver, ok, ¿cómo vamos de deprimidos a realmente sentirnos autorrealizados? Y estudia todo esto en diferentes niveles, a nivel empresarial y personal. Entonces, yo lo que hago es apoyar a otras personas usando justamente estas herramientas que ya han sido estudiadas, que están constantemente investigándose, de cómo podemos potencializar a nosotros mismos, cómo autorrealizarnos y alcanzar la felicidad auténtica, que siempre me gusta decir eso. Porque con lo que respecta a la felicidad, siempre digo yo, no sé si coincidentemente, pero por naturaleza soy una persona que me gusta sonreír, me encanta, soy muy emocionada, todo, sin embargo, siempre digo, esto no es, esta cara no es completamente la felicidad. Debemos recordar que detrás de una cara sonriente a veces no sabemos lo que sucede. Podemos estar experimentando con ansiedad o con cualquier cosa que en muchas ocasiones ha sido mi caso. Y eso justamente es lo que me apasiona adentrarme en el tema de la felicidad auténtica, que es más que todo esa capacidad de vivir la vida plenamente, que nuestra vida tenga sentido, que si estamos tristes, que si estamos enojados, que aprendamos a honrar, que esas cosas no son para rechazarse, son para escuchar un mensaje que nos trae nuestra vida para poder alinearnos. Y de hecho, la frase mayor que yo uso para representar lo que yo hago es una que me encanta de Gandhi, no sé si la voy a acordar exacto, pero es algo así como que dice, la felicidad es cuando tus pensamientos, tus acciones y tus palabras están en armonía. Y a mí me encanta porque justamente ese es mi mayor anhelo para el mundo entero, por más que suene iluso o lo que sea, pero a mí me encantaría que si todos estamos más alineados en nuestra vida, porque muchas veces decimos, bueno, yo deseo vivir esto, 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 esto me gusta, pasar tiempo con otras personas, este tipo de trabajo, pero vamos viviendo así, como lo opuesto, ¿no? En cambio, cuando aprendemos a tratar de cerrar la bracha más y vivir más alineados con lo que es importante, para nosotros, es más fácil alcanzar la felicidad auténtica. Entonces, eso es ser coach de felicidad y de psicología positiva, es aquella persona que usa todas estas herramientas para apoyar a cada individuo, a que realmente alcance su máximo potencial desde donde ellos están, y no como lo que yo creo, pero si no, ir como abriéndoles todas esas fortalezas y esas herramientas que ya traen con ellos. ¿Qué tan difícil es para las hispanas inmigrantes alcanzar la felicidad en un país que no es el suyo? Eso es una gran pregunta, y yo creo que no tengo una respuesta absoluta, lo que sí puedo decir que esto aplica para todo individuo alrededor del mundo como para las hispanas. Yo diría que es muy importante recordar que la felicidad, como cualquier otra cosa, es algo interno, es algo que tenemos la capacidad nosotros de alimentar, de cultivar, que hasta cierto punto pueden ser muy desafiantes, como dices, para las hispanas en Estados Unidos, sin embargo, creo que entre más nos podamos conectar con otras mujeres, eso es súper importante, por eso es una bendición lo que haces, y te agradezco tanto esta oportunidad, porque creo que esa es una clave número uno, entre más nos conectemos, a veces creo que como hispanas eso puede ser muy desafiante, depende del estatus migratorio en que una llegó, o no sentirse en confianza por el lenguaje, muchísimas cosas, creo que en ese caso ahí puede representar mucha dificultad. Hay algo que me hace compartir en este momento, que ha sido descubierto por la investigación, que es nuestra felicidad, por ejemplo, del 100%, el 50% viene genético, que al principio es como, ay, pero qué tal si yo tengo esos genes, o si mi familia, ok, no importa, eso no es todo, escuchemos, el 50% ya lo traemos, y de repente ahí traemos también algo, nuestras culturas tienden a ser muy cálidas, tienen, nuestras culturas tienen muchísimos componentes de la felicidad, entonces ya por ahí empezar que es algo positivo. 10% es nuestras circunstancias, y eso es tan importante recordar, porque a veces ponemos tanto peso, en que el trabajo, la casa, el auto, todo eso, y eso solo abre un 10%, lo más maravilloso, que me encanta compartir, y es donde yo me enfoco, es que el 40%, depende completamente, de nuestros pensamientos, y acciones, entonces volviendo a como, qué tan difícil es para una mujer hispana, en realidad yo creo que, eso, se determina, en qué tanto podamos ejercitar, esas cosas que acabo de mencionar, o sea, si nos estamos, aisladas, puede ser muy difícil, al principio, sin embargo, somos en general, muy, mujeres de mucha fuerza, de mucha motivación, y creo que eso nos, y en realidad somos también de conectarnos, entonces todo eso puede, agregar mucho nuestra felicidad. Compártenos tres consejos, para enfrentar la vida, de una manera más positiva. El número uno, es el agradecimiento, la gratitud, eso, es como, una medicina, casi que instantánea, natural, que está a nuestro alcance, entonces, el número uno, sería la gratitud, desde tener la capacidad, siempre lo he dicho, de decir, gracias, porque estoy respirando, así de simple, y puedo dar ejemplos, muy drásticos, pienso que hasta estando, en una cama, de un hospital, uno puede agradecer, y lo hablo, por experiencia propia, porque hubo una vez, en mi vida, que estuve, recuerdo que, en una sala de emergencia, ni siquiera tenía, mi propio cuarto, en una camilla, pero yo sentía, tanta gratitud, en ese momento, por las personas, que cuidaban de mí, por la cobijita, porque venía, a ponerme atención, porque mi esposo, estaba a mí, y cuando uno, aprende, agradecer, desde ese nivel, desde el más duro, por ejemplo, hablando de una hispana, que venga a este país, ok, podemos agradecer, que estamos de este lado, del mundo, empezando por eso, podemos tener, miles de desafíos, pero estamos vivas, tenemos, en realidad, es increíble, porque cuando, lo que pasa, es que cuando deseamos, llegar a un lugar, y no lo tenemos, se nos olvida, lo que sí tenemos, ¿no? Y eso creo que puede ser, el desafío más grande, pero el consejo mío, número uno, es eso, gratitud, otro ejemplo, que quiero mencionar, recientemente, estuve en un área, donde hubo incendios, forestales, increíbles, históricamente, y nunca, en mi vida, me había pasado, saber lo que es, tener que ponerme, una mascarilla, para salir, y si salgo, tengo que salir, en 10 segundos, con mi hija, o sea, llegar al punto, de que no puedes respirar, aire puro, que tenía que ver, en mi celular, gracias a la tecnología, ¿cuándo estaba el índice, de aire? O sea, eso fue algo, viniendo de Costa Rica, de un país tan natural, que dije, esto no es posible, y cuando salí, recuerdo por primera vez, que ya el aire, después de como dos semanas, estaba limpio, en realidad lloré, lloré de gratitud, y eso siempre, es una herramienta, que nos conecta, a la felicidad, siempre garantizado, a nivel de investigación, entonces la gratitud, sería el número uno, número dos, es, bueno, es que se llama, atención plena, o mindfulness, en inglés, o la capacidad, simplemente, de practicar, la autocompasión, lo que hablaba, anteriormente, conectarnos, con nosotros mismos, desde un lugar, donde honramos, quienes somos, honramos, que cometemos errores, que tenemos sentimientos, que no siempre son ideales, que tenemos pensamientos, que no necesariamente, son lo máximo, pero también honramos, todas nuestras fortalezas, lo que nos ha, lo que nos ha hecho llegar, a donde estamos, la autocompasión, la autocompasión, es clave, clave, porque muchos de nosotros, vivimos juzgándonos, y no nos damos cuenta, hasta que, empezamos a vivir, como ese, ese, cassette, o ese videotape, de todo lo que estamos diciéndonos, entonces, cuando logramos conectarnos, desde un lugar, de autocompasión, y hablarnos, aunque sea, desde un lugar, más gentil, decir, bueno, sí, cometí este error, ni modo, la próxima, intentaré de otra manera, ahora sí, podemos hablarnos todavía, más amorosamente, increíblemente mejor, pero esto lo que hace, es que no solamente, tiene un impacto, nosotros a nivel individual, pero podemos interrelacionarnos, con otros, de una manera óptima, ¿no? Porque siempre, lo que hay adentro de nosotros, lo reflejamos en otros, y la tercera herramienta, sería, o consejo, sería, conectarnos, lo más que podamos, con esa parte de nosotros, digan lo que digan, yo creo fielmente, que todos tenemos un llamado, no hay que, ponerlo como que es, algo fijo, que no cambia, y que siempre hacer, no, todos tenemos un propósito, en esta vida, todos lo tenemos, lo que pasa, es que a veces, no estamos muy presentes, a él, no sabemos qué es, y cambia, por eso digo, eso cambia, de vez en cuando, ahora puede ser una cosa, pero entre más conectados, estemos a nuestro propósito, tenemos más potencial, de vivir, a plenitud, y de, de vivir una vida más sana, en general, que en realidad, también se refleja, en nuestro físico, eso también está comprobado, existe una serie, de, bioquímica, una serie, de cosas bioquímicas, adentro de nosotros, de hormonas, de células, que están sucediendo, cuando realmente, estamos más felices, y estamos conectados, a nuestro propósito, entonces, mis consejos son, ser agradecidos, estar conectados, a nuestro propósito, no los engolguen, pero estar conectados, a nuestro propósito, y la autocompasión, gratitud, autocompasión, y propósito, son mis tres cosas. ¿Cómo influye ser positiva, en la ruta, hacia el camino del éxito? Influye completamente, justamente, hace poquito, compartí en mi Instagram, un, como un cuestionario, para ver, que decía la gente, puse, similar a lo que preguntas, puse algo así como, ¿qué está para ti primero, el éxito, o la felicidad? Y fue interesante ver, las diferentes, opiniones, ¿no? La mayoría, convertió que en la felicidad, curiosamente, y me encantó, porque justamente, eso es lo que se ha descubierto, el éxito, ¿no? Y la, y el ser positivo, tiene mucho que ver, resulta que, nosotros, si nos, pues si ponemos atención, en el día a día, a veces, aunque sea, limpiar una casa, a veces uno dice, bueno, cuando limpie esto, cuando dice esto, ya estoy a esto, digamos, y nos ponemos a hablar del tema, como más de ama de casa, que ha sido parte de mi rol, entonces, ya voy a estar feliz, ya me voy a sentir bien, o bien en el trabajo, en la oficina, cuando logre llamar a esto, estos correos, voy a estar feliz, o en los estudios, cuando alcance todo esto, que voy a ser exitosa, voy a sentirme feliz, y resulta, que es al revés, que cuando estamos más felices, o cuando somos positivos, alcanzamos el éxito, y eso, para mí ha sido espectacular, porque, yo tenía esta intuición, desde siempre, y pum, cuando veo que la investigación lo ha descubierto, guau, me encanta, de verdad, porque siento que muchas veces, como te decía, subestimamos ese potencial, entonces, lo que pasa es, que es tan importante, para alcanzar el éxito, porque entre más, empecemos a cultivar ese positivismo, nosotros mismos, ese optimismo, tenemos más capacidad, para resolver problemas, eso es algo que también se ha comprobado, entre más cultivamos nuestro positivismo, podemos ser más creativos, creativos desde nuestra mente, y lo último, quiero decir, con respecto a esto, que me preguntas, es muy importante saber, que cuando depositamos, en nuestra cuenta de la felicidad, o nuestra cuenta del positivismo, actúa como una cuenta de ahorros, que cuando, toca madera, enfrentamos una desgracia, o algo muy grande, ese colchoncito, como que está ahí, para que nosotros, podamos salir adelante, más pronto, de que si estuviéramos, tal vez, completamente deprimidos, completamente tristes, entonces, es muy importante, que no es solamente, para andar sonriendo, pero que es para tener, un impacto, general, en la vida entera, ¿cómo se entrena la mente, y el corazón, para vivir, felizmente? Empezando a estar en el presente, y reconocer, lo bueno que hay en la vida, creo que eso es una manera, o inclusive, reconocer, lo que no funciona, a mí me gusta mucho, tratar de no categorizar, como lo correcto, y lo incorrecto, porque a veces, nos hacemos daño, con eso, pero entonces, si empezamos a reconocer, en el presente, qué me está funcionando, y qué no me está funcionando, en la vida, empezamos a entrenar, una mente, y un corazón, honesto, un corazón abierto, a recibir, y a crear, entonces, se entrena, justamente eso, reconociendo, honrando, quiénes somos, desde todo nivel, y también se entrena, estando, eso es súper importante, estando conectadas, a otras personas, que también, nos pueden ayudar, en diferentes niveles, porque no todo, tiene que prevenir, de una sola persona, no todo tiene que prevenir, de una pareja, de un esposo, ni aún de un psicólogo, ni de una madre, ni de una hermana, pero si no, teniendo esa habilidad, de conectarnos, con personas claves, que nos puedan ayudar, a sacar lo mejor, de nosotros mismos, esa es una manera, otra manera, es como decía antes, hablando también, teniendo una conversación, más positiva, con nosotros mismos, se entrena también, escribiéndose, cada persona es diferente, yo usualmente comparto, como seis claves, de la felicidad, que son comprobadas, que es el agradecimiento, inclusive, el hacer ejercicio físico, yo le llamo mover el cuerpo, porque a veces, nos quedamos atrapados, en la disciplina, pero mover el cuerpo, y relacionarnos, con otras personas, el perdón, el perdón, es súper grande, así también, se entrena una mente, para ser feliz, y tener pensamientos, más positivos, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros, actos de bondad, eso es muy importante, por ejemplo, hacer voluntariado, conectarnos, con algo, y por último, la atención plena, la atención plena, es esa capacidad, que decía antes, como de meditar, de anclarnos, más en el presente, de vivir el día a día, proyectando siempre un futuro, pero recordando, que estamos en el aquí, y en el ahora. ¿Qué aconsejas a las hispanas, que recién llegan, y buscan la realización, aquí en los Estados Unidos? Uy, lo primero es, vengan a nosotros, conéctense, conéctense con alguien, no solamente, alguien que los pueda, inspirar, pero esto es algo, que recién hablaba con mi papá, el potencial, de dar a otros, porque a veces creemos, que si estamos desde un lugar, triste, negativo, duro, no tenemos nada que dar, pero, uy Dios, nos equivocamos a veces, en realidad, al servir a otros, podemos encontrar, esa misma magia, que necesitamos, para seguir adelante, entonces, el primer consejo es, conéctate con alguien, conéctate, aunque sea una persona, ábrete un poquito, sé que puede ser intimidante, o, perdón, si no estoy usando la palabra, correcta, pero que uno, se puede intimidar al principio, en este país tan grande, pero, entre más nos conectemos, con otras personas, siempre hay alguien, que nos quiera ayudar, ese sería mi consejo, número uno, ahora, con la tecnología, tenemos demasiado, por, por, demasiado, es un tesoro muy grande, por internet, abrirse a los recursos, y, estar muy presente, aunque sea cada día, escribir como, un mantra, una afirmación, leer mensajitos, inspiración, buscar un libro, escuchar un audio, un video de YouTube, entonces, yo diría, como que alimentar ese alma, y, este, y estar conectadas, con otras personas, otra clave muy grande, no voy a hablar, absolutamente nada, de religión, pero es, conectarse, con esa parte espiritual, es, bueno, abre puertas, yo hubiera deseado, que en mi camino, hace 15 años, hubiera, realmente, me hubiera conectado, mucho más, con mi parte espiritual, porque eso se refleja, en todo, yo lo aprendí, ya tarde, pero digo, si volviera a hacer todo, como lo hice, desde el principio, este, buscaría conectarme, mucho más, con mi espiritualidad. ¿Quién es más feliz? ¿El hombre, o la mujer? O no, eso no, indica, sexo, en particular. Tendríamos que ver estadísticas, no sé si es algo, que se ha investigado, en mi experiencia personal, creo que, en algunas ocasiones, es, creo que esta era, es casi, uy, o sea, el hombre tiene muchas, más oportunidades, desafortunadamente, para nosotras, en la sociedad, ¿no? Actual, todavía no llegamos, a ese nivel, ideal, que, que muchos de nosotros, tanto deseamos, ¿no? Entonces, creo que si lo hablamos más, como desde el nivel de oportunidades, para ser feliz, bueno, no sé ni siquiera si para ser feliz, pero el nivel de oportunidades, para surgir en ciertos aspectos, de la vida, creo que el hombre todavía, está un poquito más adelante, ¿no? pero creo que para ser feliz, en realidad, para mi propia experiencia, no puedo decirte, si es la mujer o el hombre, porque creo que eso es algo muy intrínseco, pero si me dejas con ese gusanito ahora, de investigar, porque si ha habido, han investigado, que tanto la felicidad se vive, digamos, entre parejas, casadas o no casadas, sí, 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 probablemente si ya está ahí, en investigación, no lo he visto, pero yo creo que en cuestión de oportunidades, todavía no estamos, donde deberíamos estar, según mi propia opinión, pero creo que independientemente, aún si te dijeran, el hombre es más feliz, o la mujer es más feliz, creo que no importa, porque al final del día, creo que es un trabajo interno. Según tu experiencia, ¿qué errores cometidos, te han aportado, el mayor aprendizaje? Bueno, es que yo creo que todos los errores, siempre enseñan, y no sé, me quedé como un poquito pensando, porque no sé si los percibo como errores, ¿no? Pero, digamos, el primero que se me viene a la mente, fue como a mi etapa universitaria, que decía, yo soy como compartiente, muy apasionada, entonces, a veces esa misma pasión, me hace que vaya de una vez, y no me centro un poquito, y planifique un poco mejor, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que me sucedió, en mi etapa universitaria, o sea, cuando veo esta carta, que soy admitida, en mi Cielena, las mejores universidades alrededor del mundo, digo, sí, 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 sí quiero, que es, digo, no es necesariamente un error, es una fortaleza, pero hay que saber manejarla, pero no pude planificar todo a detalle, cómo iba a suceder, cómo se iba a dar, sin embargo, tú me preguntas, qué es lo que más, qué es lo que más he aprendido, me enseña la humildad, me enseña que, por ejemplo, cuando yo obtuve ese título, en manos, yo siempre dije, este título no es mío, este título es de todas las personas, que me apoyaron increíblemente, y me ayudaron a que hoy me gradúe, a ser quien soy, entonces, eso es lo que más me enseña, que esta vida no es para hacer, no es para realizarse por sí solos, no lo es, podemos ser el, la actora, perdón, la actriz, o el actor principal, pero no somos la única persona, que genera todo, entonces, eso es como lo que más me enseñó, la, 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 la persistencia, la pasión, y el hecho, de que hay muchas personas en nuestra vida, abiertas a ayudarnos, y abrirnos a recibir esa ayuda. Para conocerte mejor, te respóndenos en breve, ¿es mejor ser feliz, o tener la razón? Definitivamente, para mí es mejor ser feliz. ¿Cómo se contagia la felicidad? Simplemente, haciendo cosas, actos de bondad, para otras personas, haciendo algo lindo, por otra persona. ¿Qué es lo que más, te hace feliz? Mi hija, mi bebé, ella es como lo que más, me hace feliz, en todos los sentidos, y el seguir, mi propósito de vida, esas dos cosas. ¿Dónde podemos comprar, esas gafas, esos anteojos, para ver la vida, de forma más positiva? Hay una tienda específica, que yo siempre voy, que se llama, El Corazón. Y esa tienda, está adentro de cada uno, de nosotros. Entonces, todos podemos ir a esa tienda, 24-7, si está cerrada, la podemos abrir, tenemos las llaves, ahí adentro. De verdad que sí, está adentrándonos, a nuestro corazón, dándole mucho amor, por lo menos, viéndolo, nada más. Y protegiéndolo, yo siempre digo, hay que proteger, nuestro corazón. Es lo más precioso que tenemos, y tenemos que protegerlo bien. Exacto, y yo agregaría eso también, el otro día pensaba con mi hija, que cuando nos conectamos a ese amor, infinito y profundo, que es entre nosotros, no se acaba. Por ejemplo, yo no tengo miedo a decirle a alguien, te mando todo mi amor, porque es infinito, te lo voy a mandar, y me voy a regresar. Entonces, creo que es parte del protegerlo, compartirlo, ¿no? O sea, y así lo protegemos. Yo lo veo como algo muy grande, como un brujo muy grande, que es cierto, que todavía no se alcance. Karina, ¿cuál es tu mantra? Vive con propósito. Cada día es diferente, o sea, cada día es diferente, depende de lo que yo necesite. Ahorita te podría enseñar, tengo mi pizarrón en mi oficina, así como, acepto y recibo todo lo que merezco, y mucho más. Gracias, Universo. Ese es mi mantra de esta semana, específicamente. Entonces, cada día es distinto, pero en general es entrégate con propósito y recibir. ¿Algo más que te gustaría agregar? No nos demos por vencidos, que si estamos en esta vida, es por una razón, que somos mujeres maravillosas, que todas, todas, todas absolutamente tenemos algo muy maravilloso por dar, por compartir y por recibir adentro de nosotras mismas. Entonces, mi mensaje que quiero dar es todos tenemos el derecho de ser feliz. Y hasta cierto punto diría yo que nosotros deben, para vivir la vida plenamente, ¿no? Así es, Karina, muchísimas gracias. Excelentes consejos, me encanta, como dices tú, apasionada con lo que haces, se nota que te entregas, estás entregada por completo a esto de ser coach de felicidad, y estás haciendo muy buen trabajo. Así que sigue propagando esa energía y esos deseos de ayudar a otros a encontrar su felicidad. Muchísimas gracias a ti, Marcela, y te voy a dejar con lo que una vez alguien me dijo, lo que ves en mí es lo que hay en ti. Así que gracias, te honro y por todo lo que haces. Muchísimas gracias de nuevo y espero verte en otra oportunidad y ojalá muy pronto. ¿Qué tal le pareció la entrevista con Karina? A mí personalmente me encantó y sobre todo ver tanta pasión y energía positiva que ella utiliza para ayudar a otros a vivir a plenitud. Las invito a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales para que se enteren de todo lo que está sucediendo en los corredores virtuales de hispanarrealizada.com y de que también conozcan a otras mujeres que están marcando la diferencia aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Bye.